Buenas, buenas mi gente, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo cambiar la ampolleta del testigo del aire acondicionado. Mucha gente tiene este problema, esto pasa en la mexicana, esta es la Terrano, Nissan D22, Navara, Frontier, NP300, como le llaman en sus países, aquí en Chile, Terrano D22, mexicana, que esta ampolleta a muchos se la hace difícil o muchos no saben cómo cambiarla. Por ejemplo, yo busqué videotutoriales, busqué la manera de cambiarla y no encontré ningún video, ningún tutorial. En este caso es muy simple y muy fácil mi gente, vamos a instalar que ustedes vean que está funcionando, voy a apagar la linterna, voy a darle contacto, se dan cuenta que la mía está funcionando, pero cuando adquirí la camioneta no funcionaba. ¿Cómo se hace menta? Es muy fácil gente, lo primero es obviamente sacar el panel, que yo ya tengo afuera, este panel lleva dos tornillos por abajo, uno acá, uno acá, yo creo que es muy fácil, muchos lo han sacado cuando cambian sus rayos, etcétera, después de presión, es muy fácil. El panel del calefactor yo creo que también muchos lo han sacado, lleva cuatro tornillos y listo, eso es todo. Y aquí viene la magia chicos, aquí viene la magia. ¿Cómo se cambia menta? Sacando los cuatro tornillos, nosotros hacemos una ley de palanca al panel, hacia adentro, de esta manera, sacamos el interruptor, que está acá abajo, que es este, miren, ahí se ve, ahí se ve, que es este, miren, este es del botón del aire acondicionado. Nosotros lo sacamos, listo, ya sacamos el interruptor, el interruptor es como todos los interruptores, tiene la típica patita que se carga hacia abajo, y después se tira y listo, eso es todo. No sé ninguna ciencia. Aquí lo importante chicos, es cómo sacar este botón. Aquí está la palanca de recirculación de aire, tenemos que dejarla acá. Esta es lo mismo de aquí. Y acá, acá, acá viene la magia. Miren, voy a enfocar ahí adentro, ahí adentro, en esa palanquita, ahí está justo mi dedo, miren, esa palanquita, uno tiene que hacerle palanca hacia arriba, con un extranjero de paleta. Por ejemplo, este que tengo acá, uno se dirige hacia esa palanca, voy a mostrarle, es muy difícil con una mano hacerlo. Así, miren, ahí adentro la patita, manteniendo la tapita, la patita levantada, nosotros prácticamente ese botoncito lo tiramos hacia afuera, así, desde hacia atrás, con la palanca adelantada, y ahí sale. Y aquí está, el famoso botón del aire acondicionado. Y acá, va la ampolleta. Yo le puse una ampolleta LED. ¿Y cómo se saca menta? Con el mismo exterior de paleta, aquí hicimos la palanca. Vamos a ver acá, aquí, se gira, así, ya girando la ampolleta chicos, sale el soquete completo, con la ampolleta. Esta acá, esta la llaman, aquí en Chile la conocemos como la piojo porque es muy pequeña chicos, muy, muy, muy pequeña. Miren, solamente un puntito LED y nada más. Y esta se la venden así, con el soquete. Yo compré varios para tener. Y esto uno después lo introduce acá, y con el mismo obtenidor, lo gira, y listo. Eso es todo. No tiene ninguna ciencia chicos, aquí lo importante es la manera de cambiar su ampolleta. Y listo. Esto después lo apretamos, lo introducimos ahí, de la misma manera. Con este lado, hacia arriba. Esta hacia arriba, y esta hacia abajo. Y a presión. Buscarle encaje, de esta manera. Listo. Y después hacia adentro. Listo. Y eso es todo chicos. Eso, esto. Después poner el interruptor, armar el panel, armar el panel central, y listo. Y ese es un tutorial súper corto, y muy, muy intuitivo para todos los que quieran cambiar este, que es muy complicado. Después voy a mostrarles cómo cambiar la ampolleta del Hazard. Y ese también tiene una ampolleta. Y también es muy fácil cambiarla. Y este también, cómo cambiar el panel de la luz, para que quede iluminadito y bien iluminado. Así que gente, recuerden suscribirse, seguirme y darle like al videito, si les sirvió. Nos vemos.